Bienvenidos a la experiencia 360 de Solodueños.com Una nueva forma de mostrar y visitar propiedades Este es un video interactivo que te permitirá recorrer la propiedad desplazándote con el mouse de tu PC o girando tu dispositivo móvil Hoy nos encontramos en el emprendimiento Gregorio PH en el barrio porteño de Flores específicamente en Gregorio de la Ferrere 3373 Este emprendimiento cuenta con dos tipos de unidades de dos ambientes Unas en planta baja que tienen patio y otras en planta alta que cuentan con patio, balcón y terraza Ahora nos encontramos en una unidad de dos ambientes en planta alta la cual cuando entramos ya nos encontramos con un luminoso living que tiene instalación para aire acondicionado y canerías para televisión y telefonía Además también tiene espacio para lavar ropa y está cubierto lo que sería el termotángel Pasamos a lo que es la cocina que cuenta con cocina eléctrica de acero inoxidable es tractor, alacena con mucho espacio para guardar cosas y bajo mejada También cuenta con un ventanal que tiene salida a lo que sería el balcón y vemos que hay espacio para una pileta y armar un lavadero Pasamos a lo que es el dormitorio que cuenta también con instalación para aire acondicionado y canerías para televisión y telefonía y lo más bonito es este ventanal que nos brinda ventilación e iluminación natural Todos los pisos son de cerámicas lo cual hace que sea muy fácil de limpiarlos El baño cuenta con una ampara de vidrio un espejo que tiene por arriba y por debajo luz LED y grifería monocomandada Tiene servicio individual este baño y además agua caliente por terno también Este espacio cubierto tiene 46 metros cuadrados y la terraza tiene 42 metros cuadrados que ahora vamos a ir y tenemos que subir por estas escaleras caracol y cuando vamos llegando vemos la iluminación que tiene esta entrada que es gracias a la claraboya que está por arriba que nos da iluminación natural En cuanto a la terraza verán que es muy privada tiene espacio para parrilla también verán por acá que tiene un espacio también para piletas si queremos armar lavadero y es una zona muy estratégica de flores donde queda este emprendimiento porque estamos cerca del subte de línea A y subte de línea E de las principales calles y avenidas de flores como por ejemplo San Pedrito, Directorio y algo que tiene muy especial es que tiene bajas expensas porque al ser, por ejemplo, las subidas por escalera y no tener portero hace que bajen los impuestos Esto ha sido todo, espero que les haya gustado Este emprendimiento ya está listo para habitar y debajo de este video van a encontrar los datos de contacto del dueño Muchas gracias por la visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video